...especialmente de Barcelona he venido a Betis... ¡Para, va! Pasaron tres veces, está abierto, está abierto, vamos a ir... ...especialmente de muerte, está abierto... ...especialmente de pago... ...en algún tipo de france, por lo que se le ha comido una mujer no? Esta es para de... ...especialmente de la mujer que se le ha comido muy fuerte. ¿Una mujer? Tú me dijiste una vez que llegó una chavita con el que se había comido... ¡Armos! Esto no había comido nadie. No, yo sé, pero tú dices que había alguien que la que no había llegado es una mujer que había comido tres cuartos, ¿verdad? Ah, no, no. Estas las comieron entre cuatro personas. Y una chava se comió un cuarto. Una chava se comió un cuarto. ¿La que más se ha comido? ¿La que más se ha comido de esa hamburguesa solo ha llegado hasta cuándo? ¿La mitad? La mitad. Cuatro chamos. Tres competencias. Uno de Puerto Latruz, uno de Caracas, uno de Puerto Jordán. Y el no es mucho y uno un peso lástima. Un flaquitito y metió la mitad. ¿Qué es eso? ¿Lo que es? ¿Qué es chorizo? Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es chorizo? Eso ya es chorizo, chuleta, caro de moque. Chuleta, es un huevo duro. no bueno no 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ni qué vamos a comer? ¿Qué pasó? ¿Ahorita o después? Ay no, ay no, ay no, ay no. De verdad que tifuna el refresco. Métete la mitad delante y la mitad te la metes después. ¿Cuánto cuesta esa? $4.50 ¿Y de dónde sale esa idea de hacer esa hamburguesa hoy? Bueno, aquí llega un chamo que come bastante y me ocurrió la idea de hacerle un reto y hay uno que come una a dos pisos, dos pisos yo comencé con una mini familiar, la mitad de esta y bueno, gané muchas veces con una mini gané muchas veces y perdí como 10 o 12 veces ganado donde esta se lo ocurrió, le llegué a mandar a ser una grande y no se la comió nadie pero la han comido hasta entre 12, entre 8 personas, 13 personas, 14 personas, 16 personas hay que tener primera voluntad propia vamos a comer ese molde ¡Ey! ¡No me iría! ¡No me iría a tomar! ¡A ver si me las muatren! ¡Estoy tan bonita, voy a estar con esa! ¡Papel, mi me lo apren! ¡¡Papel, mi me lo apren! ¡Estoy tan bonita, mi me lo apren! ¡Pero, hay no, hay no! ¡Cürúl! Ya sabemos que para la próxima, para lo toque pues no está otra vez, hacer espacio en el estómago, quiero tomar el refresco. ¿La hamburguesa de esa sencilla cuánto cuesta? 45, 60, 90, 130 a la justicia. Bastante variedad entonces, pepito árabe, pepito campesino, jumbo, los perros calientes, los jumbo como tú los pidas, con chorizo, con chuleta, con huevo, con salchicha, con huevo dulce, como tú lo que le gusta al cliente. Aquí ya le echa huevo donde pide. ¡Jajajaja! ¡Cacho! Si te vale esto no ve. ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Te estás imaginando comérate la hamburguesa? Venga a ver nada más a la mitad. Venga a ver nada más a la mitad ¿Tú aguantas comérate la mitad nada más? ¿Tú aguantas con la mitad? Si nos echamos un pollo ni yo y quedamos como que... ¿Un pollo? ¿Entendido? Quedamos mal así que al principio. ¿Cómo se comen un pollo? ¿Cuántos pedazos de carne tiene esa? ¿Cuántos pedazos de carne tiene esa? ¿Cuántos pedazos de carne? ¿Cuántos pedazos? ¿Cuántos pedazos de carne tiene ese? ¿ SALAS AR eerste tipo de carne? Pues Henry, aguanta con la mitad No, que va